La condición para que Munguía contra Jacobs se haga una realidad Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Empezaron las negociaciones Así es, pues los equipos de Jaime Munguía y Daniel Jacobs Ya pusieron en marcha el plan Munguía Jacobs para el mes de junio Plan que pone como platillo principal la pelea del ex campeón mundial 154 Munguía Y el ex campeón 160 Daniel Jacobs Pelea que ya está casi a un 90% de hacerse una realidad Pero hay un detalle super importante que puede tumbar o cerrar por completo de una vez este tiro ¿Cuál es el peso? Pues aún no ha habido un acuerdo para este y se espera que el mismo sea un peso pactado Donde tanto el mexicano como el estadounidense queden en un peso intermedio Donde Jacobs por ser ya un 168 libras quiere que esta pelea se dé en las 166 Mientras que Jaime Munguía por ser un 160 la quiere pero en las 162 libras Como ven, pues Jaime Munguía contra Daniel Jacobs sería en un peso pactado y yo aquí les cuento todo al respecto de esto ¿Quieres saber todo acerca de esto? Pues no te despegues de este podcast Siguen avanzando las negociaciones para hacer posible la mega pelea que nos prometen entre Jaime Munguía Y Daniel Jacobs para el mes de junio Y es que se acaba de dar una actualización de estas negociaciones que están a un 90% de ser un acuerdo oficial Según el periodista de ESPN Salvador Rodríguez Quien pone como casi un hecho esta pelea para el 11 de junio Salvo algunos detalles que él llama mínimos Pero que ojo, para mí no lo son para nada Detalles que tienen que ver con el peso Pues es que como todos sabemos esta pelea promete ser una maldita guerra Y la prueba fácilmente más complicada de Munguía en su carrera dentro de este deporte Y es por eso que los pesos para esta pelea van a ser un factor súper importante Y antes de que digan por qué Pues si bien aunque Jacobs reinó por un largo tiempo en las 160 libras Ese tiempo ya terminó Porque el estadounidense hoy en día está en la división de los super medianos Es decir, 168 libras Mientras que Jaime Munguía está en las 160 libras 8 libras de diferencia es lo que hay entre ambos púgiles Y la solución es clara Un peso patado Porque créanme cuando les digo Ninguno va a querer correr el riesgo de moverse una división totalmente Para enfrentarse al otro Es por eso que les digo que el tema del peso no va a ser un tema menor Porque siempre es muy complicado cuando dos boxeadores de divisiones diferentes Se quieren enfrentar Y es muy difícil también que arreglen un peso patado Esto porque ambos quieren tener una ventaja sobre ello Y también hay de por medio claro dinero Pues algunos pagan por tener esa ventaja extra Y otros la ceden por el papel Pero según este periodista del que les dije ahorita Este no va a ser el caso Y es que él afirma que ambos van a llegar a un acuerdo justo Y que van a ceder también a no tener ventaja para poder hacer posible esta pelea ¿Pero será verdad? Pues aquí les dejo yo las palabras exactas de Salvador Rodríguez Quien sigue muy de cerca esta negociación Las dos partes conversaron por dinero y peso Obviamente los dos puntos de charla más importantes Muguilla es campeón de la WBO en 154 Apuntó a 162 Jacobs prefirió más cercas de la 166 Acordar en 164 es el compromiso adecuado para que funcione Declaró este periodista de ESPN y les pregunto yo ¿Serán capaces ambos peleadores de ceder esas dos libras para poder hacer posible esta pelea? Pues aquí les va mi opinión al respecto de esto Muguilla quiere 162 y Jacobs 166 Y sí, lo más sensato sería quedar en medio en 164 libras Pero pues es muy fácil decirlo nosotros por encimita Esto porque una libre en peleas de este nivel Te marcan la diferencia Por lo que yo sí veo más complicado que ambos se dan en su postura Más no imposible, claro Pero pues si se llega a complicar esto un poco más Claro que nunca hace falta el viejo amigo llamado Dinero Que ayuda en estas negociaciones Pero lo que yo sí creo es que esta pelea se va a hacer realidad Porque esta pelea para Muguilla es mucho menos peligrosa que contracharlo Y también le deja más enseñanza Razón por la que Golden Boy Promotions va a pagar lo que se tenga que pagar Para arreglar esta pelea en peso y lo demás Pues yo con esto finalizo este video y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de este pequeño obstáculo que sufre la pelea Muguilla contra Jacobs Y aquí les pregunto 162, 164 o 166 ¿Cuál es el peso justo para esta pelea? Nos vemos en la próxima Adiós